Claro, lógicamente tenemos unos terrenos vistos que favorecen al centro educativo de la Escuela de la Garita y el Liceo de la Garita, de manera que quizás contando con el apoyo de ellos y el Distrito de Educación, podría ser que logremos que compren el terreno que tenemos detrás de la Escuela de la Garita para regularizar la escuela y para mudar el liceo del cruce de donde surgió el accidente. Quizás en el primer accidente teníamos que tomar en cuenta y acercarlo a las autoridades correspondientes y plantearle la problemática desentrada. Tuve la oportunidad de advertir sobre los peligros que encierran estas vías y estos centros escolares a la orilla de la vía. El centro estudiantil, el Ministerio de Educación, debió empoderarse con este caso y no lo hizo. El Ministerio no lo apoyó, el Presidente no lo apoyó, mi hija hoy está muerta por una imprudencia. Categoría 2 era la licencia de ese conductor.